La verdad es que estoy muy contento con la nueva incorporación, con Hall, es un jugador de un perfil que la verdad que nos hace mucha falta ahora mismo en el club, es un buen ball carrier, es un líder en la touch y esto es muy muy importante, tiene tamaño y viene de jugar una competición de la competición más alta que ahora mismo en Australia. Con lo cual, bueno, yo creo que su aportación al equipo va a ser en muchos campos, hay una por supuesto en la touch, seguro que se va a convertir en un líder rápido y bueno, va a aportar la experiencia, es un jugador de 30 años ya con mucho hecho y con mucha experiencia y bueno, la verdad es que parece al final de liga después de todas las lesiones que hemos tenido, es una bocanada de oxígeno que nos va a hacer este, este último tramo pues cogerlo con mucha fuerza.